Estaba diciendo que ahora vamos a discutir el problema 65 del capítulo 4. Tenemos un ascensor y tenemos un cuerpo colgando de una cuerda, un dinamómetro, que nos da la lectura en la tensión en esa cuerda. La masa son dos kilogramos, conocemos la aceleración de la gravedad y lo que nos pide es, bajo distintas condiciones del ascensor, cómo se está moviendo, cuál es la lectura en ese dinamómetro, cuál es la tensión en la cuerda. En el caso A, que es el más sencillo, el ascensor y el bloque que está colgando de esa cuerda se mueven ambos con una velocidad de 30 metros por segundo hacia arriba. Tenemos aquí el ascensor, tenemos aquí… Mi bloque de dos kilogramos. Diagrama del cuerpo libre. Sistema de referencia. Visto desde fuera. Inercial. Porque uno puede cogerlo aquí dentro, no hay problema tampoco. Bien. Ahora, por cierto, esa pregunta, esto se está subiendo con una velocidad de, en módulo, 30 metros por segundo. Si pongo un observador dentro del ascensor, ¿es un observador un sistema de referencia inercial o no inercial? Estoy barriendo y no he oído… Algunos sí, a ti te he oído inercial, pero por ahí me ha parecido entender no inercial. Voy a decir, bueno, voy a decir, consideramos tierra, o sea, los que están fuera, como un sistema de referencia inercial, eso lo tengo que decir, lo dije ayer, salvo que diga algo en contra, siempre vais a poder hacer eso en los problemas. Entonces, yo sé que este, lo acabo de escribir, es inercial. ¿Este que le he quitado la cabeza es inercial? Respuesta, sí. ¿Por qué? Porque se está moviendo con velocidad constante respecto al inercial. Este es un sistema que no está acelerado, como veis. Esta persona no está acelerado respecto a esta otra, por lo tanto, este también es inercial. Siempre y cuando estemos en el apartado A, claro. En cuanto acelere el ascensor, entonces deja de ser inercial y pasa a ser no inercial. Pero bueno, esa era una pregunta para ver. Según esto, me da igual coger este gordo que este gordo, porque los dos son inerciales. Diagrama de fuerzas. El peso, dos kilogramos por g. Y aquí, la tensión en la cuerda, que es la lectura del dinamómetro. Muy bien. Segunda ley de Newton. T más dos g, igual a la masa, por la aceleración del cuerpo. Pero el cuerpo, ¿cómo se está moviendo? Con velocidad constante, lo que significa que la aceleración es igual a cero. ¿Habéis visto cómo me dicen algo de la trayectoria en el dibujo? Me lo está diciendo el texto. La aceleración es cero. Yo tengo, fijaos, ahora, pensad, cuando yo os decía, vais a tener dos tipos de problemas. Unos en los que conozcamos la aceleración y nos pidan la velocidad y la posición. Uno. Y el otro, que nos dan la posición, la trayectoria, y nos pidan, pues, por ejemplo, la aceleración. Si ya damos el salto a dinámica, era, conocemos todo acerca de las fuerzas y las condiciones iniciales. Entonces, ¿cuál es la trayectoria? Nos dicen cómo es la trayectoria deducir cosas acerca de las fuerzas. ¿Ves? Y en este caso, pues, es precisamente sé cómo es la trayectoria y voy a deducir algo acerca de las fuerzas. Me dan una de ellas, por lo tanto, puedo deducir la otra. Es decir, que ahora pongo el sistema de referencia. Descompongo. T menos dos g igual a cero. Entonces, voy a ponerlo, lo dejo. G, el valor que yo di, 9,8 metros por segundo al cuadrado, dividido, o 10. Conmigo podéis, en todos los problemas, salvo que yo lo indique expresamente, podéis utilizar 10 perfectamente, para que queden los números más redondos. ¿Alguna duda sobre este es el más fácil, el apartado más fácil? Nos dice B, cuando el ascensor desciende, esto es para engañar. O sea, es a ver si el alumno, cuando el ascensor desciende con velocidad constante de 30 metros por segundo. Respuesta, la misma. C, cuando el ascensor sube a 20 metros por segundo y acelera hacia arriba a 10 metros por segundo al cuadrado. También es una pregunta trampa. Es una pregunta trampa porque nos está dando un dato que no lo necesitamos. Nos dicen en ese instante que va con una cierta velocidad. El dato que necesitamos es la aceleración. ¿Habéis visto cómo intentan, digamos, que llegáis en la trampa a decir, ah, pues, como me dan 20 metros por segundo, yo lo tengo que incluir, sea como sea, en mis ecuaciones, en absoluto? O sea, que ahora voy a dibujar en otro color. ¿Cómo es la aceleración? Me dice que está acelerándose hacia arriba, ¿no? La aceleración es esta. Bueno, pues, como veis, lo único que tengo que hacer aquí es, ahora ya es distinta de cero, sistema de referencia, descompongo, T menos 2G, igual a la masa, que es 2, por la aceleración, que era 10 metros por segundo al cuadrado. Voy a poner G, ya que voy a poner también 2G, ya que estoy tomando como G10, 2G. Bueno, eso quiere decir que la tensión es igual a 4G, es decir, dos veces el peso. Bueno, o sea, que ya os podéis imaginar en las centrifugadoras esas donde… Bueno, para que vayáis pensando sobre ello, por si se me olvida en algún momento. Bueno, cuando metáis la ropa en la lavadora, cada uno tendrá una lavadora diferente. Cuanto mayor sean las revoluciones por minuto que tenga, más caras son, evidentemente, porque más difícil es hacer el mecanismo. Cada uno coge su lavadora, pone al máximo de revoluciones. Quiero saber cuál es la, digamos, la fuerza que está experimentando la ropa dentro del tambor, cuando se está moviendo, está girando a esa velocidad. Pensadlo, por si en algún momento se me pasa. A ver cuál es. Porque como veis aquí, lo que estamos simulando dentro del… Ahora ya este deja de ser, el gordo que tenemos ahí deja de ser inercial, ahora pasa a ser no inercial. ¿Dudas? Sí, yo tendría una. Lo está resolviendo respecto a este, Miguel. ¿Cómo sería si lo resolvieses respecto a este? Esa sería mi duda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Diagrama del cuerpo libre. Fuerzas reales. Tensión. Peso. Y ahora, fuerzas ficticias. ¿Cuál es la fuerza ficticia? Proporcional a la masa. Se opone, fijaos que este sistema de referencias se mueve con una aceleración que yo voy a llamar A sub cero. Y puse A. Bueno, A, da igual, voy a dejarlo poner. Es decir, que tendré una fuerza que va a ser menos M, que son dos, por A. Ya tengo la fuerza ficticia. Pseudofuerza, la fuerza inercial que está experimentando. ¿Cuál es? Esto es entender las leyes de Newton. Ahora, ¿cuál es la aceleración en este sistema de referencia no inicial? Cero. ¿Perdón? No te he entendido la última parte. ¿En este sistema de referencia, que es el ascensor? No, estoy preguntándome yo a mí mismo. Como no me preguntáis, como no me preguntáis, me pregunto yo a mí mismo. Es como hablar consigo mismo uno. Cuando va asciéndose mayor le pasan a uno esas cosas. Entendido. Es broma, ¿eh? Broma y cierto. Claro. O sea, estoy diciendo dudas. No plantáis ninguna. Y yo digo, es que me sale del cuerpo decir, si yo estuviese ahí sentado y no tuviese miedo a Miguel, pues entonces, diría, oye, Miguel, ya que nos has estado explicando ayer lo de cómo hacerlo en sistemas de referencia no inerciales y ahora el gordo ese que está dentro del ascensor, el observador, es no inercial porque está acelerado respecto a un no inercial, ¿cómo me harías tú el mismo problema desde ese punto de vista? Esa es la pregunta que me hago yo. Me siento con vosotros, me la hago yo a mí mismo y me la contesto yo a mí mismo. Eso no corresponde a ningún punto en la… Bueno, corresponde al punto B, lo que pasa que lo estoy resolviendo en el sistema de referencia no inercial. O sea, que estoy contestando la parte B de dos maneras. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuál es la aceleración en este sistema de referencia? Nula. Por lo tanto, tengo la misma ecuación, tengo el mismo resultado. Resultado, el mismo. Ya os comenté ayer que las fuerzas reales, los vectores, las fuerzas, tienen que tener el mismo valor en cualquier sistema de referencia, sea inercial, sea no inercial. O sea, que me sale el mismo valor. Pasemos al último caso. Ah, habéis visto que no interviene en absoluto que se mueva con velocidad hacia arriba o hacia abajo de 20 metros por segundo en absoluto. Lo que me interesa es la aceleración, es lo que me aparece en la segunda ley de Newton. D, de T igual a cero a T igual a cinco segundos, el ascensor se mueve hacia arriba a 10 metros por segundo, uniformemente, constante, con velocidad constante. Su velocidad se reduce, entonces, uniformemente a cero en los siguientes cuatro segundos. Movimiento ya uno dice, se está decelerando el ascensor, de modo que queda en reposo para T igual a nueve segundos. De escribir la lectura del dinamómetro durante el intervalo de cero, desde cero a nueve segundos. Vamos a ver, de cero a cuatro segundos, perdón, de cero a cinco segundos, ¿cuál es la lectura del dinamómetro? Dos G, se mueve con velocidad uniforme, parte A del problema. Desde el segundo cinco hasta el nueve, ¿cuál será la lectura del dinamómetro? Vamos a hacerlo ahora. Y ahora lo que tenemos es que se va a decelerar, porque tiene una cierta velocidad y al final tiene que tener velocidad cero. Pero fijaos que el ascensor sube, el ascensor se mueve hacia arriba, eso es importante, se mueve hacia arriba, o sea, que tiene velocidad hacia allá. Cada vez la velocidad es menor, por lo tanto, la aceleración tiene que tener sentido contrario a la velocidad. El único problema aquí va a ser, aparte de repetir lo mismo, diagrama visto desde fuera, sistema de referencia inercial, la velocidad, fuerza real, fuerza real, fuerza real, fuerza real, 2G, la tensión T, lo único que tenemos va a ser igual a los dos por la aceleración A. Lo que tenemos es que determinará, para poder tener, hallar, problema de cinemática, puro y duro. ¿Cuánto será la aceleración? Me dice que la velocidad es 10, o sea, T igual a 5. O es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendremos? V es igual a V sub 0, más la aceleración por el tiempo, el intervalo de tiempo transcurrido. Entonces, ¿qué tendremos? 10 dividido por 4 segundos. El módulo va a ser 10 dividido por mis 4 segundos. Fijaos que pongo 4, que es 9 menos 5, voy a ponerlo aquí claramente. 10 metros por segundo, problema resuelto ya. Con cuidado con el signo aquí. Descompongo, sistema de referencia, como veis la aceleración la voy a poner en otro color porque no es una fuerza. La aceleración, la repito, es esta, va hacia abajo. Positivo hacia arriba, pues tengo T, negativo el peso. O sea, que aquí es donde me salen los signos negativos. Como vea, aquí, en la segunda ley de Newton, os he dicho suma vectorial de fuerzas. No quiero ver un signo menos, quiero ver solo signos más. Igual a 2, pero la aceleración la tengo que descomponer en este sistema de referencia negativa, pues lo tengo menos, pues 2,5, ¿no? 10 entre 4, 2,5. Es decir, que me va a quedar T igual a, si estos son 10, vamos a tomar 10G, pues 20, menos 5, ¿no? 20, menos 5, 15, si tomo G, como 10 metros por segundo. ¿Alguna duda? Ninguna, perfecto. Pasemos a otro problema.